Los cristianos hemos decidido seguir el camino de Jesucristo. Y el camino de Jesucristo es un camino absoluto, radical y total. Encontramos en el Evangelio hoy excusas. Déjame despedirme de mi familia, déjame enterrar a los muertos, déjame hacer tal cosa. No es que Jesús nos haga maleducados y faltos de misericordia de no enterrar a los muertos, bajo ningún punto de vista. Es para insistir que el seguimiento es radical y absoluto. Se ama a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con todo el ser. Pensemos cómo está nuestro seguimiento. Sin obstante, la claridad del mensaje de Jesús andamos interpretando según nuestras propias conveniencias.